Himin y Suga de BTS, conocidos cariñosamente como John Min, se volvieron virales por sus peleas en el vídeo Road to Army lanzado el 23 de abril. La amistad al estilo Tom y Jerry del dúo ha sido una de las cosas más entrañables sobre ellos y la inclusión en el vídeo dejó a los fanáticos riéndose. El vídeo de Road to Army fue una adorable lista de verificación, que les dio a los fanáticos un vistazo de las muchas actividades de fanáticos que el rapero D.D.A.Y. ha planeado para las promociones del álbum. Con los pensamientos de Suga corriendo de fondo como una voz en off, el rapero menciona prepararse para cantar en carteles, hacer clic en imágenes para tarjetas fotográficas, videollamadas y firmas de autógrafos en persona. Durante la escena de firma de autógrafos por videollamada, Himin de BTS aparece como la imaginación de Suga y ridiculiza su intento de probar el desafío TikTok lo siento, soy lindo. Lo hace sentir culpable al insinuar que no está poniendo su juego a y repetidamente le pide que se desempeñe más. El clip se volvió viral cuando los fanáticos se entusiasmaron con el dúo cómico, e incluso solicitaron un espectáculo juntos. A los fanáticos les encantan las disputas mientras Himin de BTS monitorea a Suga sobre el desafío de fanáticos lo siento, soy lindo. El miembro de BTS, Suga, lanzó su primer álbum oficial en solitario, D.D.A.Y., bajo su apodo Auguste D. el 21 de abril de 2023. Marcó el final de la trilogía Auguste D. del rapero, cuya primera parte se lanzó como mixtape en 2016. El vídeo musical de la canción principal de D.D.A.Y., Aegeum, ya tiene fanáticos emocionados ya que el rapero interpreta a personajes rebeldes en él. Suga tiene múltiples actividades, como firmas de vídeos de fans, reuniones de fans en persona y más organizadas como promociones en solitario. Recientemente lanzó un vídeo divertido titulado Road to Army, que resume las formas en que se ha estado preparando para las promociones. Jimin de BTS apareció en medio del vídeo para monitorear a Suga mientras intentaba bailar el desafío lo siento, soy lindo. El primero fue el primer miembro de BTS en realizar un evento de vídeo firma de fans. En el episodio 7 de Satsuita, el dúo habló sobre los diversos desafíos que los ídolos del K-pop enfrentan en las videollamadas hoy en día. Graciosamente intentaron el mismo desafío después de ver un clip de Subin de TXT. Jimin de BTS apareció como la voz interna personificada de Suga, que constantemente le pedía que mejorara. La escena inesperada del primero tuvo su impacto cuando Jon Min comenzó a ser tendencia en Twitter. Jimin de BTS apareció como la voz interna personificada de Suga, que constantemente le pedía que mejorara. La escena inesperada del primero tuvo su impacto cuando Jon Min comenzó a ser tendencia en Twitter.